La esperanza de encontrarla algún día, no sé qué día, pero sé que mi hija la voy a encontrar. Mónica García no ha descansado un solo instante desde que el 8 de febrero del 2003 le robaron a su hija en Arraiján. Esa tarde nuestro noticiero se iba a convertir en uno de los casos más complejos y uno de los casos sin resolver la historia de la investigación del Ministerio Público aquí en la República de Panamá. La primera pista que hay del caso Mónica Serrano es su desaparición en horas de la mañana del portal de su abuela en Arraiján. Tras la desaparición de la pequeña se arrestó a varias personas, entre ellas a Yulisa Ortega, conocida como la Chucky, quien fue vinculada como la autora intelectual del delito de privación de libertad. Mónica está viva, Mónica está viva, lo que siente su mamá es realidad. Ella está viva, ella está viva, ella no está muerta. Yulisa Ortega, alias Chucky, convirtió y supo que los medios de comunicación social tenían toda su atención y dio más de 8 versiones que dieron al traste con la pista real del paradero de Mónica Serrano. Y fue condenada al igual que otras personas, pero la niña nunca apareció. Y al final yo no entiendo cómo se dio siquiera esa condena, si el cuerpo de Mónica Serrano nunca fue encontrado, pese a su versión final, porque lo último que dijo ella, después de mucho tiempo de divagar, era que la niña había muerto. La información que maneja el Ministerio Público y la Fiscalía Auxiliar data de una investigación aproximadamente desde el mes de enero de este año. Donde, a través de los mecanismos internacionales, han logrado identificar una menor de edad con rasgo y características parecidas a la niña Mónica Serrano. La alerta de que en Ecuador había una niña de la misma edad, con las mismas características de Mónica Serrano, pues, claro que despertó mucha esperanza, no solamente en la familia, sino en todos. La luz de esperanza se apagaría cuando Mónica Serrano, madre, recibió la llamada por parte de la Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, indicándole que la niña encontrada en Ecuador no era su anhelada Moniquita. Mónica Serrano, madre, recibió la llamada por parte de la Nación, Ana Matilde Gómez, Mónica Serrano, madre, recibió la llamada por parte de la Nación, Ana Matilde Gómez, es un resultado excluyente. En el caso del señor Castor Dominador Serrano, el resultado de la prueba se obtuvo un índice de paternidad 0 y una probabilidad de paternidad con una probabilidad de 0.5% de 0%. Es decir, ambas pruebas, tanto del padre como de la madre, resultaron excluyentes, lo que excluye la posibilidad de que ellos sean los padres de la joven encontrada. Porque mientras Mónica Serrano no aparezca, ese caso no está cerrado, no está concluido.